Quiero ser tu canción desde el principio de abril Quiero rosarme en tus labios y ser tu camin Ser el cabo que te suaviza el baño que te vaya A toda la vida que te pisa por tu tiempo nada Yo quiero ser tu almohada durante el tiempo de ser Besarte en tus sueños y verte dormir Yo quiero ser hecho que entres más sobre tu cama De dejarte como amor por hacerte sonreír Quiero estar en el más suave con el de tus dedos Y estar en lo más simple con tus enfermos Quiero ser la cosa buena que me da todo el día Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar y lo que me lo es Lo que me doy, lo que un hombre traigo, una mujer Y más allá de ese cariño que siempre he dejado Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi padre perfecta La bebida de mi vida, la bebida de mi vida La bebida de mi vida, el calor de mi reto Yo comí de los dedos, me lo falleco y lo recorrafica De mañana, tarde o noche, una boliveta Este amor que asistía, mi fantasía Que mis sueños de mi vida es la estida de día La bebida más sabrosa, mi perfume, mi herida Y más allá de ese cariño que siempre he dejado La bebida que recibe Que no se que sabe querer Y se apasiona por un rato de él Conferme su amor en su vida Conmigo y le pide a la posta de mi vida De no se que sabe querer Y sabe dar y pedir a la bebida Lo mejor y hacer de su amor Que el hombre que vive Que la gente así que me dejó Y sabe querer Se apasiona por una mujer Conferme su amor en su vida Conmigo y le pide a la posta de mi vida Pero el hombre que sabe querer Y sabe dar y pedir a la bebida Lo mejor y hacer de su amor Conmigo y le pide a la que recibe Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Conferme su amor en su vida